¡Alto! ¡Policía Nacional! ¡Alto! 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 ¡Policía Nacional! ¡Alto! 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 Un saludo cordial y respetuoso para toda la comunidad de Támesis y de la región de la Cuenca y de la provincia del Cartama. Acabamos de desarrollar un consejo extraordinario de seguridad derivado de las últimas acciones que se ha tomado de la mano de la Policía Nacional con el acompañamiento del Ejército, de la Fiscalía, de las autoridades competentes frente a circunstancias y hechos que venían ocurriendo en el municipio de Támesis y especialmente en el corregimiento de Palermo. Portil de Garderma de Fuego tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga se lo sube en su contra en una audiencia. Pero vea, eso está... Tuvimos seis capturas en flagrancia, cuatro adultos, dos menores de edad. Se logró incautar un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, diez cartuchos para el mismo, igualmente munición tipo 9 milímetros, calibre 22. Se hallaron aproximadamente 100 dosis de base de coca listas para su distribución, dinero igualmente resultado de la comercialización de los estupefacientes y se incautaron los equipos móviles de los sujetos. Mira que aquí están los cartuchos. Queremos dar las gracias a la comunidad por el resultado que pudimos dar de manera operativa. Todos estos resultados o todas estas capturas que se dieron no se han sido efectivas, sino se han sido por la buena labor de la comunidad del corregimiento que de una manera adecuada nos dio información asertiva. En base a eso logramos resultados en este mismo corregimiento. Recordarle siempre a la comunidad que no somos nada sin ustedes, sin su información. Notificación de la captura 3 y 13. Colaboreme hacia la camionera. Me colaboran con este adolescente para la camionera. Gracias a nuestra red de apoyo, a la población civil, a toda la información que ellos nos brindan. A nuestras redes que tenemos de apoyo es de gran importancia para poder contrarrestar todo tipo de delitos, todo tipo de narcotráfico, extorsiones, grupos, criminales. Seguiremos tomando acciones policivas, judiciales y administrativas para avanzar en el control de establecimientos públicos, control de tránsito, el control de menores para que podamos evitar de manera abierta todos los hechos que puedan ocurrir que vayan en contra de la seguridad y la tranquilidad ciudadana. ¡Gracias!